hola amiguetes qué tal estáis bienvenidos al canal un día más antes de nada si eres nuevo o nueva por aquí te voy a invitar a que te suscribas porque ya estamos a punto de llegar a los 100 mil suscriptores como habéis podido comprobar así de igual modo os dejo por aquí arriba mis redes sociales por si acaso os apetece escribirme y sin más vamos a la noticia hay carlos carlos como te gusta liarla carlitos gente de verdad desde que carlos empezó a sacar su línea de productos real food in o sea no ha parado de tener críticas y es que lo cierto es que se las busca se las busca porque porque mira carlos si tú no hubieras sido tanto capelotas si tú no hubiese sido tan radical con las marcas con los etiquetados con cumplirlo todo a rajatabla con que esto realmente contiene unos ingredientes que en realidad no se especifica no sé cuánto si tú no hubieras sido así pues ahora mismo no te estarían atacando con la misma dureza con la que tú atacabas a otras marcas y qué es lo que ha hecho esta vez carlos ríos esta vez no es su nocilla fit tampoco la ha liado con sus croissants esto ya ha pasado tampoco con su helado que mágicamente pasaba en su propia aplicación de ser un producto ultra procesado a un sorpresa un buen procesado en cuestión de segundos no 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 esta vez se trata de una especie de margarina la cual él dice y asegura que está hecha vamos 100% de de aove o sea aceite de oliva virgen extra cuando la realidad es que es una especie de materia grasa hecha con aceite de oliva y manteca de carité claro carlos es que hay una diferencia abismal mira hoy me partía yo el culo de risa porque claro me mandan un reels no me acuerdo el nombre pero era buenísimo porque una señora que salía en plan real food esto que es y leí y sacaba la imagen de la de la margarina esta no hice desde luego con lo fácil que es hacer lo que se ha hecho de toda la vida y te sale más económico y más sano y coge la señora una rebanada de pan el aceite de oliva hace así y toma ya tienes un producto sano sano y es que es así y oye tiene una facilidad para vender estos productos estoy segurísima de que ahora carlos ríos coge una mierda y dice esta mierda real food in y yo estoy segura de que hay gente que se la compraría y le voy a decir una cosa desde aquí a carlos un mensajito vale no sólo hay que tener cuidado con los etiquetados de los productos sino que también hay que ser honesto con tus seguidores en instagram esto lo digo porque me he fijado que te cuesta un poquito poner publicidad colaboración o ya mira el típico ad pero bueno al menos poner eso pero no 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 este señor en sus reels lo que es dentro del vídeo y en el encabezado no pone absolutamente nada si acaso al final de todo al final del pie de foto digamos o el pie de vídeo donde está la explicación etcétera ahí abajo del todo si acaso te pone he colaborado y hay que decirle que al al señor carlos ríos que esto no es honesto lo digo porque a él le gusta mucho todo esto de las cosas claras él se lo exigía mucho a otras marcas él ha llegado a hacer boycott a ciertos supermercados pues bueno decirle al carlos ríos que él igual que el resto de los influencers debéis cumplir las normativas de publicidad y las normativas publicitarias no son sólo para la televisión cariño son también para que para que las cumpláis en las redes sociales y bueno pues os quería leer un post de la cuenta gominolas de petróleo que dice lo siguiente al empresario de real fooding y a su empresa parece que ya les da todo igual dicen que han sacado el primer aceite de oliva virgen extra untable un mensaje que en mi opinión no es cierto ni legal ni tan siquiera novedoso digo que en mi opinión no es legal porque eso no es aceite de oliva virgen extra untable sino una materia grasa compuesta por aceite de oliva y aceite de carité digo que en mi opinión no es cierto porque ese producto ya existía no uno parecido sino ese mismo podéis verlo deslizando la imagen superior pero pasó sin pena ni gloria así que quizá a alguien se le ocurrió pagar a la empresa de los huevos de oro para poder poner la marca real fooding en el producto y relanzarlo y también existen desde hace años productos exactamente iguales en otros países como suecia o australia pero ahí no queda la cosa se promociona con los beneficios de la ove como si lo fuera pero en realidad no es eso sino un producto elaborado con a ove sometido a un procesado de nuevo procesados agitación calentamiento etcétera sufre deterioro de antioxidantes etcétera la composición cambia así que difícilmente tendrá las mismas propiedades además para hacer declaraciones de este tipo los mensajes deben haber sido aprobados previamente por la efa sin olvidar que de aceite de oliva tiene el 72 por ciento no el 100% obviamente porque si el 100% fuera a ove no sería untable dice además que no es margarina en una de las imágenes de arriba podéis leer la definición legal de margarina a ver qué os parece en definitiva el producto no es nuevo ni es a ove untable ni tiene las propiedades de la ove tampoco son nuevas las técnicas de marketing ni los mensajes engañosos eso sí sí es más caro que la ove o sea al final te están vendiendo una especie de una especie no es una margarina por mucho que él diga que no además está procesado es un producto procesado es que amigo carlos amigo carlos a todo esto hago un parón para decir que efectivamente carlos ríos como ya era de esperar ha salido en su propia defensa desmintiendo el hecho de que esta margarina ya lo hubiese inventado antes otra marca lo que él dice es que fue él mismo junto con su equipo quien hace más de un año decidió sacar esta margarina basada en aceite de oliva virgen extra pero que como en aquel momento no tenían todavía la etiqueta real fooding pues lo llamaron de otra forma permitidme que lo ponga en duda ya que la marca de carlos ríos no elabora sus propios productos sino que en realidad colabora con otras empresas para reformular productos en los que colocan la etiqueta de la marca son productos que en un principio no funcionan demasiado bien y que comienzan a despuntar en el momento en el que le ponen la etiqueta de real food de hecho esto mismo fue lo que pasó con su famoso humus a inicios del 2021 carlos ríos lanzó su primer producto con el sello real fooding y era un humus tradicional que la empresa taste su crán ya vendía y que carlos ríos apadrinó y además dos supermercados que habían sufrido su boicot unos años atrás le ayudaron a promocionar este producto y dice carlos decidimos reformularlo utilizar el aceite de oliva virgen extra que es más saludable y ponerle la marca real fooding permitidme que piense que es lo mismo que han hecho con esta margarina vamos a leer la definición de margarina que dice aquí gominolas de petróleo es el alimento extensible en forma de emulsión líquida o plástica usualmente del tipo agua aceite obtenido principalmente a partir de grasas y aceites comestibles que no procedan fundamentalmente de la leche ya estaría y no es y no ha pasado solo con la mantequilla ha pasado con todos los productos anteriores todos tienen errores de etiquetado intencionados supuestamente y presuntamente que no hay nadie de la industria de los ultra procesados detrás de la cabeza de este hombre tratando de hacerle la vida imposible que es que son tus propios compañeros carlitos son los propios nutricionistas los que están diciendo mira por aquí no gente dejadme los comentarios a ver qué opináis acerca de este tema si os ha gustado darle like compartir suscribiros al canal activar la campanita de notificación en la opción de todas os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo